La conferencia que voy a impartir, le he puesto el título de la sexual comuna en Navarra y las consecuencias que esto tiene, que es el declive de las comunidades aldeanas, de los pueblos. Entonces, el tema lo voy a tratar a través de este índice que he preparado. Primero, daré una conceptualización. Es fundamental tener los conceptos y definirlos con precisión, sobre todo en temas de propiedad de tierras y de agricultura. Luego hablaré de la crisis del siglo XVII a nivel general y cómo se produce en toda Europa un declive de las comunidades aldeanas. Y luego ya pasaré a hablar del tema de Navarra, cómo Navarra se encuentra, como le llamo yo, en ruinas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y luego cómo se producen las ventas de corralizas para pagar las deudas municipales. Hablaré un poco de las modalidades de las ventas, explicaré los planteamientos jurídicos, veremos los tipos de ventas y los procedimientos para vender las corralizas. Y luego, en plan más descriptivo, la última parte serán las ventas de las corralizas en la primera de la Carrista, que es lo que yo más conozco, por merindades. Y al final haré un estado de la cuestión sobre los problemas sociales que esto genera y unas conclusiones. Bien, para entender el problema agrario Navarro a lo largo de la historia moderna y contemporánea, debemos conocer con precisión una serie de términos que muchas veces aparecen citados estos conceptos muy a la ligera, sin ningún tipo de limitación de contornos que haga preciso su significado. Bueno, así pues, hay tres de ellos que se repiten con frecuencia en las escrituras de las ventas de tierras y que a continuación voy a concretar. Dentro del patrimonio público hay dos tipos de bienes. Los bienes de propios que pertenecen a los ayuntamientos, que son los titulares de los mismos. Dentro de estos se pueden distinguir propiedades rurales, sotos, prados, etc. Y urbanas, molinos, almacenes, tabernas, mesones, pescamercerías, que son esas tiendas que se vendían bacalao seco y también sardinas de estas viejas, que se dicen. Y las botigas que eran las tiendas. Estos bienes de propios de los ayuntamientos son cedidos por los ayuntamientos, por los centros municipales, a los campesinos locales que para ello pagan una renta. Y, por otro lado, están los bienes comunales, que pertenecen al común de los vecinos. Esto es importante, esta diferenciación. El campesino que cultiva una parcela de este tipo, de los bienes comunales, tiene que pagar un canon municipal, que no es una renta, sino que significa el reconocimiento de que las tierras pertenecen a la colectividad. Eso es importante también precisarlo. Como es de sobra conocido, estas parcelas del comunal, suerte se llaman en algunos pueblos, servían para ampliar las rentas de los jornaleros agrícolas y también servían para amortiguar las crisis de subsistencias que se producen en el antiguo régimen. Y que afectan con virulencia, sobre todo, a los campesinos sin tierra. Son unos bienes que proceden de la Edad Media. Y, por último, debemos precisar el concepto corraliza. Según los estudios, sobre todo, realizados por los juristas, el término corraliza procede de una derivación de la palabra corral. De este modo, es una parte de la tierra comunal o de propios, empleada para el disfrute del ganado municipal o de los vecinos. En la Edad Moderna, esto es importante, la importancia del pastoreo en la economía es fundamental. Y esto lleva a muchos ganaderos a apropiarse de la mayor parte de las hierbas de propiedad pública. Como síntesis, diré que las corralizas serían una parte de las tierras comunales en las que los ayuntamientos arriendan el disfrute de las hierbas, el agua y, a veces, el corral de ganado. A cambio de un canon, por el cual también los agricultores no pueden molestar en el usufructo de las hierbas. Bien, para que veamos la importancia de la ganadería en la Edad Moderna, he puesto aquí dos fragmentos de las normativas de Bardenas y de Montedecierto, y cómo priman el componente ganadero frente al componente agrícola. Las normas que regulaban los aprovechamientos de las dos grandes facerías, de las Bardenas y Montedecierto, consignaban la prohibición de sembrar albares fuera de ciertos restringidos cotos, siempre que fuesen escrupulosamente respetados el año y vez. Esto es una ordenanza de las Bardenas Reales de 1756, capítulo 11. Y también el veto absoluto de plantar viñas, capítulo 12, de las Concordias de Montedecierto. So pena de multa, ¿no? Priman más los intereses ganaderos, no desde la Edad Moderna. Bien, esta definición que hemos dicho de Corraliza va a dar lugar a una doble titularidad dentro de estas propiedades comunales. En una conferencia que impartió Rafael Aizpún en el Típulo Conservador de Pamplona, en el 6 de diciembre de 1913, Rafael Aizpún era el brazo derecho de Gil Robles, fue diputado de Navarro por la CEDA en la Segunda República, y es el padre de Jesús Aizpún, el fundador de UPN. Bueno, esta conferencia habla, dice, es claro que cuando esa división de propiedad se hizo, la explotación agrícola no tenía la vida próspera que tiene hoy. Está remarcando el tema ganadero, ¿no? Por eso es por lo que si antes tuvo razón de ser estas ventas de hierbas y agua, porque los pastos, principal explotación de las llamadas Corralizas, rendían más que la rotulación y siembra. Hoy, que el progreso agrícola tiene medios bastantes de explotación, hoy que el rendimiento de los pastos es misero en relación al rendimiento que producen las rotulaciones y siembra, es obvio que se impone la unificación de la propiedad, es decir, que se distingue que hay una doble propiedad. De este modo, pues, se constata, y además a través de las escrituras, que dentro de las propiedades comunales y de propios se puede dar esta doble titularidad, siendo la propiedad de las hierbas y de los pastos, compradas o arrendadas por un ganadero, y el derecho de rotular y cultivar las tierras de titularidad pública, o bien del ayuntamiento o bien del común de los vecinos. Bien, vamos a ver un poco la crisis del siglo XVII y el declive de las comunidades aldeanas. En el siglo XVII, se produce la gran crisis del siglo XVII, los historiadores de la economía nos están debatiendo si fue una crisis general, fue agrícola, hay un debate que se mantiene por tiempo, ahora parece que se está prestichando más. En el siglo XVII se produce un estancamiento de la producción agraria. Ante esta tesitura, la ofensiva de los poderosos, es decir, de las oligarquías, dentro de las comunidades o aldeas campesinas, intentan incrementar la producción para sortear la crisis agraria. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen no aumentando las cargas de naturaleza feudal, que están ya estrictamente fijadas. Estos censos enfitrióticos están estrictamente fijados y una alteración de ellos supondría una conflictividad campesina descomunal. Ha habido muchas revueltas antifeudales. Pero, no obstante, los señores lo que van a hacer va a ser aprovechar su poder en la comunidad para usurpar los bienes comunales e incrementar la propiedad agrícola, aumentando los beneficios económicos. El profesor modernista Yacuar ha atribuido este declive de las comunidades campesinas o aldeanas a tres causas principales. Primero, el empobrecimiento. Segundo, la división que se produce en su interior. Y tercero, la pérdida de autonomía. El empobrecimiento de las comunidades aldeanas se produce por un endeudamiento de los ayuntamientos. Y este endeudamiento lleva a una pérdida de derechos y bienes colectivos, es decir, los comunales. ¿Cómo se produce el endeudamiento? Una mala cosecha, una epidemia, la devastación causada por la guerra. Si vienen las tropas a un pueblo, arrasan. Además, las guerras se pagan sobre el terreno, se financian sobre el terreno. Una mala cosecha continuada, una epidemia. O a una construcción pública. Esto ya no suena ya, a una construcción pública. Cuando se da este endeudamiento, es necesario recurrir a un crédito que lo pide el ayuntamiento cargándolo a las rentas municipales e hipotecando actuaciones futuras. Claro, cuando el peso de la carga es demasiado grande, habrá que vender parte de los comunales u otros bienes y derechos colectivos. Sin necesidad de esperar, muchas veces, a que la comunidad esté endeudada, el señor o el Estado intentará conseguir apropiarse de tierras comunales privando a los vecinos de su disfrute. Uno de los ejemplos más significativos a nivel europeo es el de los cercamientos o incluso ingleses, ¿no? Es la privatización de los comunales en Inglaterra. Aquí en España, la desamordillación de Pascual Madóz, que ataca a los comunales y a los bienes de propios y a los ayuntamientos. Estos fenómenos, como digo, se encuentran en Europa, en España y en Navarra en general. En España, los privilegios ganaderos hunden sus raíces en el Bajo Medievo, donde la inmensa cantidad de tierras de la reconquista se van a dedicar a la ganadería, sobre todo de carácter extensivo, ¿no? Primando, los intereses ganaderos sobre los agrícolas. Hay instituciones como el Honrado Consejo de la Mesta, que lo que hacen es eso, velar por los intereses ganaderos, sobre todo de la nobleza, ¿no? Los usos agrarios, los cursos agrarios y colectivos, y las propiedades comunales, las servidumbres, ya habían sido criticados por la Ilustración, especialmente por Jovellanos, ¿no? Jovellanos hablaba de los obstáculos que supone para el crecimiento y la modernidad del país estos bienes comunales o esta mala gestión de los bienes de los ayuntamientos, ¿no? Y también Jovellanos critica estos privilegios ganaderos, ¿no? Y el peso de las servidumbres, ¿no? Que esto constreñía la propiedad y generaba una merma en la rentabilidad, ¿no? Y es lo que se conoce como la propiedad imperfecta, ¿no? El liberalismo que va a triunfar a partir del siglo XIX va a sacralizar la propiedad, la propiedad perfecta, donde uno tiene las hierbas, las aguas y la tierra, ¿no? Y, de hecho, el liberalismo que nace a partir de 1808 en España, en su programa doctrinario va a poner en entredicho la propiedad como algo sagrado, ¿eh? Frente a esta propiedad doble de titularidad que hemos dicho, frente a este tipo de propiedad que viene de la época feudal. Eso es importante, ¿eh? Porque van a tener un respaldo ideológico para promover el asaltor comunal, a lo que llamo yo. Bueno, aparte de esto, aparte de las guerras, aparte de las epidemias, hay un historiador español que a mí me gusta mucho, que es Antonio María Bernal, que es de los que más saben de propiedad de la tierra, y escribió este hermoso libro en 1979, y también echa la culpa al endeudamiento de los ayuntamientos, y dice él, dice él, a la década de 1840, donde fue un periodo de los alcaldes y corporaciones con afanes de albañilería y obras públicas. Esto ya no será más. Esto si le quitamos en 1840 y ponemos 2004, 2003, es prácticamente lo mismo, ¿no? Hay bien los endeudamientos, ¿no? Bien, vamos ahora, hemos partido de la teoría general, vamos a ir ahora a Navarra, ¿no? ¿Qué pasa en Navarra para que se produzca este asalto al comunal? ¿Qué ocurre en Navarra? En Navarra, a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, queda totalmente arruinada, esquilmada. Cuatro conflictos bélicos se dan sobre nuestro territorio. El primero es la guerra contra la Convención Republicana Francesa, no se le ocurre a Carlos IV más que enfrentarse con la Convención Revolucionaria Francesa, ¿no? La conclusión será que, bueno, los franceses invaden San Sebastián, la guerra se produce en el Pirineo, aquí en Navarra es la que sufre esta guerra. Además, las guerras en el antiguo régimen se financian sobre el terreno. Los ejércitos comen de lo que sacan en los pueblos, de las requisas, ¿no? Esta es la primera guerra. La segunda guerra será la guerra de independencia, 1804-1814. La guerra de independencia en Navarra, hay tres ejércitos luchando en nuestra provincia, en nuestro reino. Está el ejército patriota, que está defendiendo, bueno, la patria, entre comillas, ¿no? El ejército francés y el ejército después de Iminar, porque los guerrilleros no se quedan tampoco atrás, ¿eh? En las requisas. Tres ejércitos, que bueno, ahí está Joseba Torres, que es profesor de Historia Económica de la Universidad Pública de Navarra, que ha estudiado los gastos de la guerra y ha sido, vamos, es un escarnio. Luego llegan las guerras realistas, el trineo liberal, hay partidas realistas. En Navarra también somos tradicionalistas, pues hay partidas realistas que también van a dejar un... Van a dejar también, pues eso, van a asaltar los pueblos, ¿no? Y por último, la que yo más conozco, que es la primera guerra carrista, ¿no? 1833-1839, ¿no? De hecho, yo, mi tesis la titulé Miseria, Hambre y Represión, ¿eh? Porque lo que se produce es un gasto descomunal. Bien, para que vean ustedes, por ejemplo, someramente, lo que produce de gastos la guerra carrista, la Navarra, la Navarra dominada por los carristas, aportó a su gobierno, que era la Junta Gubernativa Carrista, gobierno carrista con sede en Estella, aportó entre 8.107.920 reales, solo en dinero. A esto hay que añadir las requisas, el vino, el trigo, que se va a estar saqueando en todos los pueblos, ¿no? La obsesión de los carristas es tomar la ribera, así lo dice Zalera Tiegui, que es este general de Olite, que es brazo derecho de tomar la carga. Hay que tomar la ribera, si no, no podemos seguir adelante con la guerra. Los liberales, la zona de la ribera y la zona media es liberal, que no se han metido con nadie. Los liberales van a tener que pagar en 1833 a 1836 una multa a toda la población navarra de una ración de carne, vino, un real de vellón diario, en equivalencia a un par de zapatos mensuales y el aumento de medios de lemín de cebada a cada caballo y a cada soldado. Y la causa es, por ser en Navarra, una zona sublevada a favor de los pretendientes. Y los de la ribera dicen, pero si nosotros no estamos con ningún pretendiente. En 1836 hay que pagar una sanción económica a los pueblos que no tengan milicia de dos reales y medio de vellón por fuego. Y si no lo pagas, te secuestran al alcalde. Y luego hay dos contribuciones extraordinarias, una de 1838 de 10 millones de reales y la de 1840 de 3 millones, que es a la zona nuestra, a la ribera y a la zona media, porque a la zona carlista no pueden aplicarla estas contribuciones, porque es la zona que está ocupada por el ejército carlista. Esto añadido a las extorsiones, requisas, robos, saqueos de los pueblos y sobre todo al servicio de bagajes. Esto es lo más odio por los campesinos. Que te quiten el trigo está mal, que te quiten el vino está mal, que tengas que pagar una multa está mal, pero que tengas que poner las caballerías, las recuas de caballerías para subir desde la ribera a llevar los víveres a Tafalla, a las jurisdicciones de Tafalla. ¿Por qué es tan odiado este servicio? Porque te priman, te quitan el medio de vida, te quitan la fuerza productiva, las caballerías. Hay un caso, una anécdota que tengo de cuando estudiaba este periodo, van a hacer una circular en Mulsante que tienen que presentarse un montón de carros en Tudela para llevar los víveres a Tafalla. Y allá no aparece nadie de Mulsante, llaman al alcalde de Mulsante. No, no, pues se han salido al punto de la mañana todos carros de Mulsante. Y buscando los puertos están escondidos en Santa Quiteria, todos escondidos que no querían llevar la carga a Tafalla. ¿Qué genera todo esto? Esto genera una ruina económica en Navarra, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación. ¿Cómo se va a pagar la deuda? El recurso a pagar la deuda. ¿Cómo se va a pagar la deuda? Pues con tierras comunales, el asalto comunal. Una es terminada la guerra, concluida la contienda bélica, la hacienda foral está arruinada totalmente. De modo semejante, los ayuntamientos están también bajo mínimos. Los ayuntamientos no tienen nada. Además, muchos ayuntamientos no han podido durante la guerra pagar todo lo que se les pedía. Y han tenido que suscribir créditos. Algunos han tenido que suscribir créditos a los hacendados locales o foranos que tienen dinero para poder pagar los suministros que les pide el ejército. O muchos han tenido que pagar a los hacendados adelanto de suministros para el ejército. Claro, ahora que termina la guerra, los hacendados quieren cobrar, evidentemente. Quieren cobrar lo que han adelantado a los ayuntamientos. Piden el cobro. En otro de cosas, los campesinos han entregado cosechas, han entregado a sus hijos a la guerra, han entregado las tierras, las caballerías, han entregado todo por la guerra. Una guerra que ellos están... Ellos pasan de la guerra. La guerra es la de las élites. El pueblo de guerras no entiende ni entiende de otras cosas. Entonces, los pueblos están exhaustos y las economías campesinas están más exhaustas todavía. Entonces, ¿qué van a hacer muchos campesinos navarros? Pues van a hacer lo que han hecho toda vida. Van a ir a comunal a rotular tierras, que es lo que han hecho siempre. ¿Para qué servían las tierras comunales? Para amortiguar las crisis del antiguo régimen. Son tierras que son del común de los vecinos, han sido heredadas del antiguo régimen. Entonces, sin ningún problema, se lanzan a rotular tierras. Sin pedir permiso a la diputación. Esto es importante. Claro, la diputación en este momento, después de una guerra como la carrista, no puede permitir que se socave su autoridad. Y menos en un periodo tan convulso como el que estamos viviendo. Porque si se socava su autoridad, esto puede generar una mayor alteración a gran escala. Y así lo dice. Dice, habiendo llegado a noticias de la diputación, la escandalosa arbitrariedad con que a vista y tolerancia de los alcaldes y ayuntamientos de varios pueblos, se ha procedido a rotular terrenos del común y apropiarse de ellos los rotulantes. Esto en Inglaterra lo han estudiado muy bien los historiadores sociales. Jim Scott tiene un artículo precioso que se llama Formas cotidianas de rebeldía campesina. Y esto en Inglaterra le llama a él los ocupas campesinos, que lo han hecho toda la vida. Pues ir a los bosques públicos a rotular tierras para comer. Evidentemente. La diputación tiene miedo. Entonces, advierta a los ayuntamientos, pero evita que eviten que se produzcan hechos como este y que cuiden que con ningún protesto ni motivo se hagan roturas algunas. Al final, la diputación transige. Vamos a dejarlo como está. Vamos a dejarlo como está, que esto puede generar problemas mayores. El total de las rotulaciones ilegales que hacen los campesinos en esta época es de 303.706 robadas y 9 almudes. En varios pueblos, y bastantes pueblos. Además, he dicho que los ayuntamientos, aparte de las economías campesinas, los ayuntamientos navarros soportan las guerras y sobre todo esta concienda carlista. Por todo ello, tienen las arcas municipales vacías, exhaustas. Además, buena parte de la deuda, como he dicho anteriormente, proviene de los adelantos que se hicieron para los suministros a los ejércitos. Y los ayuntamientos pidieron adelantos a hacendados foranos y locales. Claro, ahora tienen que pagarlo. Ahora tienen que pagarlo y el problema es mayor. Entonces, para solucionar el problema de la deuda contraída, se plantean varias soluciones. Una, la que plantea, curiosamente, para toda Navarra, la más original, la del ayuntamiento de Cintrónigo y la que plantean el resto de los ayuntamientos. Cintrónigo es el más original de todo. El ayuntamiento para sufragar los gastos de la guerra y la deuda que tiene el pueblo solicita permiso a la diputación para pedir un crédito avalado por el propio consistorio y los mayores hacendados de la villa para sufragar el déficit de 80.000 reales de Bellón que arrastra. El dinero solicitado es de 600.000 reales de Bellón al 6% durante tres años. Además de este crédito, el ayuntamiento de Cintrónigo propone crear un impuesto nuevo denominado papel de propios. Claro, este impuesto es rechazado por la diputación. ¿Por qué? Porque los hacendados protestan. Primero los hacendados del pueblo y luego los hacendados que no son del pueblo. Vamos a ver, yo no he sido del pueblo y no quiero pagar la deuda del ayuntamiento de Cintrónigo. De este modo queda patente que no están dispuestos a pagar la deuda, a soportar la deuda con un sistema impositivo, progresivo como sería un impuesto tipo de la renta. Según tanto tienes, eso no están dispuestos a pagar. El resto de Navarra, los consistorios, los ayuntamientos controlados por esta élite, estas oligarquías locales, no se plantean en ningún momento solucionar el problema hacendístico con un reparto impositivo y menos proporcionarlo a los vecinos, ningún impuesto progresivo, porque esto va según ellos contra sus intereses económicos. Ante este asunto y ante el rechazo de las soluciones fiscales no queda otro recurso que los bienes comunales. Con ello sanean la hacienda y lo más importante refuerzan la propiedad privada con parte de este patrimonio público que se va a privatizar, van a reforzar la propiedad privada. Las ventas de corralizas para pagar la deuda municipal. Para acercarnos cuantitativamente a la cantidad de corralizas que se vendieron los pueblos es necesario buscar minuciosamente las escrituras de transacción en los archivos de protocolos notariales. Como cualquier historiador sabe, los archivos de protocolos notariales es un cajón de desastre, ahí hay de todo. Es muy complicado encontrar lo que tú buscas. Entonces, claro, a través de esas escrituras se puede ver la letra menuda y analizar las modalidades jurídicas. Yo me pegué tres meses en el archivo de protocolos notariales de Panbrona y uno en el de Tudela y me encontré un truco para poder acercarme a las escrituras. Entonces, fui a la diputación, a las actas y entonces los ayuntamientos pedían permiso a la diputación. Entonces, yo cogía la fecha del permiso e intentaba buscar en los protocolos a ver si encontraba la escritura. Encontré cerca del 90% de las escrituras. Todas no. Pero, vamos, la muestra es muy significativa. Casi el 90% encontré. Luego pondré unas ventas en cascante que no tengo la escritura, por eso la marco en rojo, porque no tengo la escritura. Entonces, muchas veces, como no se ha ido al archivo de protocolos notariales, se han repetido ideas muchas veces de un autor a otro. Un libro importante para entender el problema corralicero en Navarra es este, El estudio jurídico social de las corralizas y servidumbres y montes y comunidades de Navarra que lo escribió Felipe Arín y Doronsoro. Lo escribió en 1929. Este es un magistrado de Segovia que estuvo de juez aquí en Navarra, en Estella. Entonces, este libro lo escribió no viendo las escrituras, sino viendo los procesos entre la lucha que se produce en Navarra, la lucha social entre los corraliceros y los comuneros. Entonces, a través, es un libro precioso, yo tengo una fotocopia y es interesante el libro. Bien, vamos a ver, esto es importante, las modalidades de venta y los planteamientos jurídicos. que hay la letra menuda de las escrituras. Antes de cuantificar el número de corralizas vendidas en la primera guerra carlista y en las distintas merindades históricas de Navarra, es necesario precisar cómo se hacen las ventas para poder entender posteriormente las reivindicaciones del movimiento comunero navarro. Bueno, como apunté con anterioridad, las transacciones no son todas iguales. Por ello, como he dicho antes, es necesario leer escritura por escritura y con detenimiento analizando todas las condiciones para no volver a repetir estereotipos como han hecho muchos. No obstante, reconozco también que la poca claridad de algunas da pie a interpretaciones a veces interesadas por parte de los compradores, solo en alguna parte de ellas. A grandes rasgos se puede argumentar que en la mayoría de los pueblos se vende la propiedad de las hierbas a cambio del dinero de los suministros prestados por muchos de los compradores a los ayuntamientos durante la contienda bélica, durante la guerra. También, muchas localidades, tras las ventas o enajenaciones, se reservan una serie de derechos para el común de los vecinos. Así pues, actividades como arrancar leña, coger esparto, piedra y cazar, son derechos que no se pueden prohibir bajo ningún concepto el comprador. Estas prácticas perduran porque mantienen la esencia propia del comunal y suponen complementar eso. Todos los jornaleros navarros que le pregunten a los de mi pueblo sobre coger esparto o piedra, o orde sesma, son actividades que sirven para complementar la actividad agraria. Por otro lado, la propiedad de la tierra y el derecho a rotular las corralizas sigue también en la mayoría de los casos siendo del común de los vecinos. En definitiva, es principalmente la propiedad de los pastos lo que se pone en el mercado. Bien, aquí tengo por ejemplo una de las escrituras de San Martín del 43, escritura de venta de siete corralizas y siete agonales sus hierbas y agua en su pública subasta. En las escrituras, y esto también es muy importante, aparece una fórmula jurídica donde se especifica que la venta es con reserva de carta de gracia. Con reserva de carta de gracia con pacto de retroventa. Toda esta fórmula jurídica. Reserva de carta de gracia con pacto de retro o retroventa. Me da igual. Y añaden también la fórmula a perpetuidad o a perpetuo. Esto es importante. Este concepto es necesario dejarlo claro para entender el proceso. La carta de gracia en el derecho navarro implica que el ayuntamiento pasado un tiempo puede recuperar aportando el dinero del comprador puede recuperar la corraliza reiterando justo lo que pagó el comprador. Además, añaden la fórmula a perpetuidad. Significa que siempre tiene derecho a rescatar la propiedad. Se trata, ya no se trata de una venta, se trata de una hipoteca. Es un empeño de la corraliza. Dicho todo esto, nos encontramos con dos cuestiones importantísimas. Por un lado, la venta con carta de gracia implica que la transacción se realiza por un tercio menos de su valor. Por un tercio menos de su valor. Esta medida es lógica porque el comprador no adquiere una propiedad para siempre, sino que la unta de otra puede volver a recomprar, ¿no? Te puedes quedar en cualquier momento sin ella. Entonces, es una medida compensatoria. Entonces, lo que tú compras vale un tercio menos por esa carta de gracia. Es una medida conmigo compensatoria. Se trata de una situación donde el bien es empeñado. No obstante, esta disposición legal no interfiere en la subasta. La subasta está siguiendo la normativa de Navarra y una vez que se han hecho los remates se aplica el tercio menos. El tercio menos se aplicará al final cuando se vaya a pagar ya prácticamente. Por otro lado, está el tema de la perpetuidad y esto ya es más complicado. En principio, es para siempre. El ayuntamiento puede recuperarlo siempre. Yo he seguido a Enrique Rubio Torrano que es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra y él ha estudiado el fuero bien estudiado y él habla de que no es lo mismo el derecho que la práctica jurídica. Y la práctica jurídica le dice a él que hay una caducidad en estas ventas. Hay una caducidad y él calcula que es de 30 años. Es decir, que la práctica jurídica nos dice que si en 30 años el ayuntamiento no recupera la corraliza se queda sin ella. Esta reducción perjudica a los ayuntamientos que ya no tienen siempre el derecho a recuperarla. Un ejemplo de esta modalidad que veremos muchos es el polo de Milagro. En el polo de Milagro se enajena el soto llamado el hormiguero y se hace con reserva de carta de gracia a perpetuo. Bien, una vez leídas todas las escrituras de ventas me encuentro con diversos tipos de modalidades que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, en la gran mayoría de las transacciones se venden las hierbas y aguas y a veces el corral con reserva por parte del municipio de la carta de gracia a perpetuo. Es decir, con el derecho a retroventa. Como dije con anterioridad, el comprador paga por ese concepto un tercio menos de su valor. Así, por ejemplo, cuando se enajena se vendrá que realiza el baguero en Tafalla en la escritura se deja especificado que la venta es en carta de gracia de las hierbas aguas de la corraliza del baguero otorgada por el ayuntamiento. En otros casos se transfiere la propiedad plena. Es decir, las hierbas el agua y la tierra para poder rotularla. Es decir, se enajena todo. Por ello se dice en la escritura que la venta es a perpetuo. En Pueyo, como ejemplo, se vende un lleco así lo pone la escritura un lleco a perpetuo y añade el escribano que en siguiente se desiste y aparta de la tenencia a la propiedad y posesión que ha tenido y tiene el ayuntamiento a la referida corraliza. Así mismo, también hay bastantes casos donde se traspasa la propiedad de las hierbas y el agua de la corraliza pero sin reserva de carta de gracia. ¿Por qué? Porque la venta dentro hace falta dinero y dice no quiero que valga un tercio menos va a hacer falta el dinero entonces la venta es sin carta de gracia. Entonces no tienes derecho a rescatarla por parte de los ayuntamientos. Mediante este sistema pues los municipios evitan tener que venderla por un tercio menos de su valor es la necesidad del dinero y en otras circunstancias se enajena se vende la corraliza con reserva de carta de gracia y posteriormente posteriormente la delicada situación financiera de los ayuntamientos hace que se desprendan de la carta de gracia la vendan ahora te vendo la carta de gracia eso ocurre por ejemplo en San Martín en San Martín pasado un tiempo después de vender las hierbas de varias corralizas la corporación municipal pone en el mercado pone en el mercado este derecho de retracto dice diez corralizas yagonales que pertenecían a propios han sido vendidas en carta de gracia con facultad de usted y aunque cuando se ejecutaron las ventas contaban los ayuntamientos con poder rescatarlas hoy tiene un convencimiento de que se les será imposible y por consiguiente que para nada les sirva el haberles reservado a carta de retroventa renunciando pues a ese beneficio y vendiendo su propiedad a perpetuo muchos ayuntamientos es que no pueden hacerse cargo y luego también hay muchos intereses para que se puedan hacer cargo en algunos pueblos se vende la propiedad plena de la tierra con una salvedad que las ventas o enajenaciones no son para un único comprador sino que se venden en suertes en parcelas entre varios vecinos por ejemplo 137 vecinos de Iberna y Aras compraron bienes puestos a la venta por el ayuntamiento de Iberna en parcelas que oscilan entre una y 22 robadas y todas estas transacciones se hicieron en 1846 es una medida más racional así mismo en ciertos lugares optan por el arriendo el arriendo o la cesión de las corralizas evitando tener que desprenderse el ayuntamiento de la propiedad de las hierbas y el agua de las mismas esta medida parece ser un poco la más justa la más justa pues las corporaciones municipales mantendrán la corraliza dentro de su patrimonio y más conforme se va a desarrollar luego el siglo XIX y el problema agrario por último si hacemos un balance pues de las corralizas las ventas efectuadas en Navarra durante el periodo posterior a prioridad caracalista y las distintas merindades es este el balance que coste que son de las corralizas que yo he encontrado la escritura que habrá un 10% que no he encontrado un 10% pero más o menos del 90% encontró la escritura significativo luego ya veremos aparte de estas modalidades de ventas en las escrituras también a veces se especifica una serie de condiciones que varían según los pueblos pero no obstante en la mayoría el derecho a rotular de la tierra en la mayoría de los casos queda meridianamente claro que no se puede rotular que la tierra sigue siendo del común sigue siendo de propiedad pública bien procedimiento para vender las corralizas para realizar las ventas es necesario primero seguir un procedimiento administrativo en primer lugar como requisito primordial los pueblos solicitan permiso a la autoridad provincial en esta petición que se le hace a la diputación va argumentada con una serie de descripción de como está su pueblo arruinado he puesto un ejemplo de Caparroso para que se vea un poco con una pincelada como está Caparroso para pedir permiso para vender las corralizas dice el ayuntamiento Caparroso los vecinos no pueden sobrellevar las exacciones que se le hacen por medio de contribuciones para atender a los gastos que ocasiona la guerra llegando al extremo de haber abandonado muchos el pueblo pues ni aun atender a sus labores pueden a causa de que es excesivamente continuado el servicio de bagajes que prestan se ve el campo yermo a falta de caballerías que no se reproducen por falta de metálico ganando vacunos desaparecidos y el ANAR en tan corto número que no llegan a las 2.000 cabezas los edificios que se destruyen sin repararlos y la industria y comercio en el estado más decaído que puede pintarse a causa de que falta el móvil más preciso que es el metálico dice de manera que el cuadro que este pueblo presenta por donde quiera que se tienda la vista es miseria y desaliento que no puede prometerse otra cosa que una pronta ruina en segundo lugar para llevar a cabo las transacciones económicas se utiliza un sistema tradicional recogido en las leyes navarras que se acandelaba tiente entonces cuando se va a vender una corraliza dice una vez que la diputación accede a la venta se tasa el valor de la tierra o el inmueble por un perito agricultor o albañil y si es un inmueble por un albañil y si es una tierra que se vende es por un agricultor y para que sea publicada la subasta se colocan carteles en los diversos pueblos de los alrededores y en los valles pirinaicos del roncal y salazar si se trata de la venta en la ribera para que puedan participar los ganaderos una vez realizada esta publicidad se comienza a admitir posturas se enciende una vela una candela en el ayuntamiento y hasta que la candela muere hasta que la vela se apaga se pueden admitir posturas luego se enciende una segunda candela donde vienen las mejoras se pueden hacer mejoras hasta que la vela muere la candela muere y luego se hace una tercera vela que son para los remates finales entonces una vez que muere la tercera candela se abren las propuestas y se ve quien se queda la subasta y se aplica con carta de gracia el tercio menor de su valor es un poco sistema dicho todo esto voy a hacer un análisis rápido para ver un poco muy descriptivo de lo que se vende así a grosso modo vamos a ver lo que se vende en Olite Olite es donde más la merienda de Olite es donde más se vende en esta merienda se realiza el mayor número de ventas de corralizas la suma total es de 100 pero para eso hay que ver el mapa de la guerra este mapa lo labore yo a través de las fuentes es que utilizaban los carlistas este no está sesgado este yo cogí un censo carlista cogí todos los polos de Navarra y lo apliqué y esto es lo que me daba la parte sur que está con otro color es la de control liberal es la zona liberal la zona blanca la zona a lo húmeda es la de control carlista y las zonas negros son las de control promiscuo es decir un día mandan latinos carlistas otro día latinos liberales entonces hay una franja que va de Tafalla a Olite y que cruza toda Navarra de forma que va de este a oeste donde está apostado el ejército del norte hasta Vitoria el ejército del norte dirigido por Espartero y como Espartero no es tonto y en los primeros años de guerra ha habido una correría siguiendo a Zuma de Carga y se ha aburrido y dice aquí estamos hasta que se agoten los carlistas y así fue por agotamiento económico se acabó la guerra entonces el ejército del norte está consumiendo consumiendo y ahorita está en medio ahorita está justo y Tafalla donde más se consume entonces como digo allá se producen las mayores correrías durante la guerra por la situación geográfica bien en San Martín de Uns bueno en Beire en Beire el 23 de septiembre de 1839 su ayuntamiento viendo como estaba el pueblo con motivo de la guerra decide vender dos corralizas denominadas Tobil y Abadía las dos las vende con reserva de carta de gracia perpetua para sí además lo especifica el ayuntamiento para sí y sus sucesores ayuntamientos es decir que cualquier ayuntamiento que venga después que la pueda rescatar a fin de poder redimir las fincas expresadas siempre y cuando quiera y bien le venga cualquier ayuntamiento que venga posteriormente pueda redimirlas en la escritura se estipula claramente que se vende el goce de las hierbas pagando 16.000 reales de bellón en el pueblo de Caparroso se vende el 4 de febrero de 1839 17 corralizas y media denominadas Baja del Sasso las dos altas del Sasso dos de la carnitería Puzol Agudo Cascajos Cabezo de la Muga Longares Viascarpe Sabinas Juncal y Lomba el 2 de enero del 40 se puso en el mercado la corraliza Alta del Sasso en la Muga con el pueblo de Treibuenas y también se vendió en el 30 de mayo de 1841 la corraliza Sabiná y el 9 de junio de 1841 la denominada Baja del Sasso todas ellas para dar cumplimiento a los ejercidos pedidos de raciones que se hacen a los vecinos y que no se pueden sobrellevar las transacciones se hicieron a perpetuidad sin carta de gracia y aquí viene lo curioso en Caparroso las vendemos sin carta de gracia pero ningún comprador ningún comprador quiso comprarla sin carta de gracia ¿por qué? porque valía un tercio menos las jugadas entonces querían que el ayuntamiento se reservara la carta de gracia para no pagar un tercio menos entonces cada uno que piense lo que quiera ¿quién está dentro de las compras? Igualmente el ayuntamiento de Caparroso no solo vendió las corralizas sino que vendió también la casa posada bien de propio que está junto al camino real con dirección a Pamplona vendió el horno y lo vendió en propiedad plena sin carta de gracia por 251.000 reales fuertes en la vía de Falces se ponen en venta tres corralizas con reserva de carta de gracia por parte del ayuntamiento en las escrituras se especifica que venden la propiedad de las hierbas solo para el goce y disfrute de las hierbas aguas y demás usos anejos o por ejemplo dice venta de la corraliza denominada la bergalada en su pastura de hierbas y agua queda claro lo que venden condiciones que ponen en Falces los vecinos de Falces una vez que se vende la corraliza han de esa condición la pone en el ayuntamiento han de poder continuar la posesión propiedad y disfrute de las hierbas de tierra blanca y viñas del mismo modo que lo han hecho hasta el día de hoy pudiendo pasturar en la corraliza con sus caballerías de labor de llevar las hierbas cuando hayan que hacer labores y recolectar las cosechas por último se reserva para los vecinos el poder cazar en la corraliza en los tiempos permitidos por las leyes en Marcilla se tasan y se ponen en meta el 5 de septiembre de 1838 dos corralizas medio molino la casa mesón tres otos y varias tierras y más por los grandes apuros de este pueblo con motivo de la guerra y se ponen dos condiciones que me parecen interesantes la primera dos condiciones la primera corraliza que se vende es la del motico como digo con carta de gracia y las dos condiciones son la tercera condición que dice todo vecino que tenga tierra comprada en el territorio compreso en dicha corraliza tendrá derecho a cultivarla plantarla y sembrar en ella lo que tenga conveniente y la segunda cláusula dice queda prohibido a los vecinos de esta villa leñar en la corraliza esto es un caso curioso aquí se prohíbe leñar así mismo también el ayuntamiento de Marcilla se desprende de la casa mesón de la mitad del molino al dinero pues la otra mitad no pudo venderla porque era del marqués de falces y el molino lo compra Eusebio María al vicio de Peralta por 18.000 reales de bellón el mesón no tiene comprador y la tasación bueno es igual la tasación que se hizo fue de 28.000 reales en la villa de Milagro se vende a perpetuo a perpetuo es decir la propiedad plena el soto del hormiguero perteneciente a los bienes de propios y el comprador es Felipe Pérez de la Bastida de Tudela y entre las condiciones que se estipulan hay una que no deja lugar a dudas dice y en caso de rotularse ha de poder regar como todos los demás propietarios que tengan rotulaciones nuevas es decir que puede regar y sembrar en Miranda de Artex de Arga se enajenaron cinco corralizas por tener las arcas agotadas los fondos de las villas y sufrir para poder mantener lo que se le pide las tropas que están apostadas en Tafalla dicen de la corraliza denominada El Prado se vende el derecho al goce de las hierbas y el agua a que se le debe dinero por parte del ayuntamiento aquí hay otro caso curioso en Miranda de Arga Lorenzo Soret vecino de Miranda de Arga solicita él que le vendan la corraliza al portalejo pues el ayuntamiento le debe bastante dinero el municipio se niega en principio a poner el mercado esta corraliza pero la presión de este individuo es tan importante que al final se le vende curiosamente posteriormente ejerce como alcalde de la villa este señor la venta se hace de las hierbas y del agua con reserva de carta de gracia la carta de gracia veis que es un arma de doble filo también por último el 10 de octubre del 1844 se pone en venta las hierbas y el agua del término denominado el prado y cascajo y la corraliza del portal el comprador paga por ella 6.000 reales fuertes y aquí hay otra cosa curiosa y también paga una rueda de fuegos de 100 reales fuertes de coste para invertir en los equios de las fiestas de la patrona del pueblo en Murillo del Fruto se vende la corraliza Aguilar como garantía para la devolución del préstamo que deben pero sin duda el pueblo que más corralizas vende solite vende 22 corralizas la Fontara la Peñalosa Tras del Monte García la corraliza la segunda corraliza de Jiménez la corraliza Mendíbil Manproneta Arai Echegoyen bueno 22 corralizas en Olites por lo que era esquilmao esquilmao prácticamente el ayuntamiento de Olite intentó aplicar la retroventa en algunas no lo consiguió no lo consiguió al final tuvo que vender hasta la carta de gracia vendió también la ortigosa bueno vendió 22 en Peralta en Peralta se venden cuatro corralizas divididas en parcelas el ayuntamiento se reserva el derecho de retracto y la carta de gracia el precio total es de 120.000 reales fuertes y lo compran 30 vecinos de la villa también venden una propiedad plena en el Soto de Arriba pero sin reserva de carta de gracia bien y también en Peralta venden y esto es curioso un solar en la calle de la Carrera reservándose en el ayuntamiento el derecho de retroventa mediante la carta de gracia y además el 2 de junio de 1879 se vuelve a subastar otro terreno urbano en la calle mayor de la villa y la venta se hace mediante reserva de carta de gracia la situación es cada día más preocupante en Peralta más acuciante y el 11 de diciembre de 1843 se transfiere a perpetuidad y sin derecho a retroventa el granero la escuela de niños y el peso real que se le vende a Lorenzo Aguirre de Peralta venden ya prácticamente propiedades públicas en San Martín se vende el abonar de Zaramendil se vende también la Corraliza de los Albares el abonar Montecimota Tramolta Santa María y la mayoría de ellas se hacen con reserva de carta de gracia por abreviar un poco que no compra Miguel Antonio Morena vecino de Tolosa y José Joaquín Badestena natural de la Iza que adquiere el lote por precio de tasación en Tafalla se vendieron las hierbas de varias corralizas la segunda de Candaray del Sasso quinta del Sasso la cuarta corraliza de Candaray la Sardá la Beracha las de Tafalla fueron 15 corralizas que también fueron bastantes y por último en Ujuez se venden las hierbas y agua de la corraliza denominada Busa Baja y el abonar de Pipiratu con reserva de carta de gracia aquí en Merindad de Orites donde más se vende luego tenemos la Merindad de Estella en la Villa de Andosilla se venden varios terrenos y edificios para atender a los gastos de la guerra y también el 21 de febrero y esto es importante se enajena un solar que adquiere Román Rezano de Alejado que forma parte de la Junta de Ventena aquí se reparten entre todos de la Villa así mismo el municipio recurre a pedir varios créditos hipotecando las corralizas y se entregan como garantía la Tesa de la Carnicería los canales Santa Cruz Mugada de Santa Aguda Tamariz Las Heras las roturas en 1841 se pide permiso a la Diputación para vender y esto también es importante lo de Andosilla se pide permiso para vender la corraliza Edesa de la Carnicería el molino alinero el sitio juego de la pelota es decir el frontón hasta el ayuntamiento piden también permiso para vender la casa del ayuntamiento las autoridades navarras creen que es abusivo y de negar la autoridad vamos a ver el ayuntamiento y el frontón no se vende curiosamente el frontón no hay que venderlo el 10 de diciembre en Azagra se vende también una porción de tierra de neves robadas para salir de los apuros y el apremio que se encuentra esta corporación en Carca se vende un lieco en propiedad plena por valor de 55 reales en Lodosa se venden también varias corralizas con reserva de carta de gracia y en Mendavia que esta es curiosa también en Mendavia dice debido a los gastos ocasionados con la contienda carlista se adeudan los honorarios al maestro de primeras letras Ramón Fernández y al nuncio pregonero León Zalbrendo para compensar les vende una casa en el barrio de la carnicería y un trozo de tierra de 42 robadas y el precio pagado será de 2.620 reales en San Adrián se transfieren 100 robadas de tierra del comunal de la vía denominada del Forcayo dividida en 13 parcelas y se reserva en ayuntamiento la carta de gracia aquí la escritura no especifica si la venta es de las hierbas o de la propiedad curiosamente en esta transacción lo que se enajena y bueno en una segunda venta que se hace en San Adrián que es la del Forcayo aquí sí queda claro que lo que se enajena es el suelo y no la hierba porque la hierba se la queda en ayuntamiento para los guardados de la villa pero ahí sí se vende el suelo en Sesma enajena a unos terrenos comunales que previamente habían rotulado ilegalmente los vecinos entonces hay miedo por esto de que haya un atracado y al final se le mete los vecinos han asaltado el comunal han repartido tierra y como no tienen miedo pues pero el ayuntamiento nos advierte que será la utilidad que permita que la gente coja parcelas del comunal dice el ayuntamiento viendo el estado de necesidad en que se haya la villa sin medios para atender los gastos y pagos de sus dependientes resultó la enajenación de los mismos en la merienda de Tudela se venden pocas se habían vendido muchas en la Gran Independencia muchas en ahorita se vende la paridera la coraliza denominada la paridera la paridera mila el comprador del goce de las hierbas es Pascual Torres y el precio pagado es de 1500 reales fuertes y 1500 reales por el corral de la coraliza y por el corral 42 reales fuertes corral de acubilar ganado en Arguedas que fue los polos más perjudicados se enajena el goce de las hierbas de dos corralizas denominadas cuartel de los vecinos y luego se enajenan varias más como son Castejón Caberredondo y Paso de la Reina una condición impuesta en Arguedas es que en la venta es que los vecinos no puedan pastar sus ganados de reja yeguas vacas y cabras pero a su veja sí el ayuntamiento de Arguedas pretenderá rescatar las coralizas ejecutando el derecho de retratos pero no puede al final tendrá que vender hasta la carta de gracia en Buñuel a consecuencia de los enormes pedidos de la guerra dice el ayuntamiento ha suscrito un crédito con Camilo Vicente vecino de Tubela de 20.000 reales y no puede pagarle entonces tiene que enajenar y vender una coraliza la del temblar con reserva de carta de gracia por parte del ayuntamiento y ahí he puesto de cascante de la plenada de la calesta un huerto de 10 robadas pide permiso del ayuntamiento y una propiedad plena vamos el huerto es con propiedad plena perdón y el prado denominado guacha la escritura no la encontré si no nos la hubiese mostrado en Villafranca entre los años 1836 y 1839 se vende la propiedad plena por urgencias de la guerra de bastantes parcelas pequeñas y aquí está muy bien son adquiridas por 60 vecinos y estas parcelas eran propiedades yermas del ayuntamiento y vienen a paliar en cierta medida los problemas económicos de la villa las de Sangüesa en Cáseda se vende 33 robadas y aquí está curioso el precio de la transacción es de 672 reales fuertes y la compradora es Miliana Torres que es una señora que se le debe por parte del ayuntamiento suministros prestados en las épocas de la guerra de la independencia y las guerras de la constitución vamos esta ya le deben de antes además de estas ventas se arrendan seis corralitas la de Valdiruela la de Castilla Valasamoro la de la Mujer de la Peña la de la Torre y la denominada Sancho Mayor en Galipienzo el ayuntamiento suscita permiso a la diputación para enajenar ocho corralitas con reserva de carta de gracia con intención de salir de los apuros en los que se halla el ayuntamiento y sus vecinos las propiedades son Santís y Beta Recadaira Sasso Elca Fuentica Alto Sabiana esas son las propiedades que se van a vender todo esto he sido rápido quiero hacer una descripción para que vean un poco de las ventas lo que se vendió en la primera guerra carlista que es lo que yo conozco a esto hay que añadir lo que se vendía anteriormente en las guerras de la independencia incluso anteriormente en la zona carlista también hubo ventas porque los que los que manejaban la junta no de corralitas porque no había corralitas pero de terrenos los que manejaban el gobierno carlista eran antiguos funcionarios de la diputación que habían marchado a la zona carlista y sabían cómo funcionaba esto y muchas de aquellas rotulaciones que hemos dicho de los campesinos ilegales al principio de la conferencia se dieron en la zona carlista la estela la estela de las ventas y termino ya los problemas sociales naturalmente se parte de una situación previa de endeudamiento de los ayuntamientos y por eso se lleva a la privatización de las hierbas de los terrenos comunales pero en el último cuarto del siglo XIX va a cambiar la coyuntura agraria y va a estar marcada por el desarrollo de la agricultura y la necesidad de aumentar las tierras cultivables hay una demanda de tierras es lo que se llama el hambre de tierras dos periodos en el siglo XIX van a ser importantes para la agricultura de 1840 a 1850 se van a colonizar en toda España nuevas tierras debido a la integración del mercado español se han acabado las aduanas interiores hay una una integración del mercado español y los precios agrarios han subido y se han disparado en 1845 la economía la agricultura está siendo muy rentable y otro segundo periodo en el XIX es importantísimo 1876 1895 que es final de siglo y coincide con la puesta en cultivo de las tierras de Siberia y las tierras del oeste americano y entonces hay una llegada masiva de trigo de América y de Rusia que vamos el trigo americano a finales del siglo XIX puesto en el puerto de Barcelona pagando ya los fletes de los barcos era más barato que el trigo Valladolid entonces claro esto hace que haya una demanda de tierras hay un hambre de tierras y aparte de esto está el tema del viñedo el viñedo francés está arruinado entonces hay una necesidad de tierras para plantar viñas aquí yo que estoy al viñedo aquí casi tiro con los de Mursante en Montel Desierto por plantar viñas con los de Tudela y van a plantar por la noche viñas se demandan tierras y en este contexto de necesidad de tierras de hambre de tierras es cuando las condiciones de las corralizas toman unos contornos difusos donde se va diluyendo la letra menuda y se van diluyendo interesadamente las condiciones y la diferencia meridiana que existía entre la propiedad de las hierbas y la propiedad de la tierra se va diluyendo y esto hace que se rotulen tierras sin tener en cuenta la letra menuda de las transacciones y todo esto genera todo esto genera entre los campesinos una conciencia colectiva marcada por la reivindicación de la vuelta de las corralizas al común además esto lleva a que hay una conflictividad en Navarra en la segunda mitad del XIX y principios del XX hasta la guerra civil una conflictividad durísima entre los corraliceros los compradores de las corralizas y los comuneros este 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 problema agrario va a marcar la historia contemporánea de Navarra la historia social de Navarra los campesinos reclaman la vuelta de las corralizas al patrimonio público y en muchos casos esto genera violencia ahí tengo he puesto gráficamente para que vean en Olite en 1884 hay cuatro muertos por el tema corralicero en Miranda de Arga en 1914 cuatro muertos en Olite en 1914 hay otros tres muertos hubo conflictos en Peire Tapaya Mendavia Lerín Murillo del Cuente Baltierra Andosilla Cárcar Artajona Cirao Quilarraga y Carcastillo ahí marcado en el mapa los pueblos donde más conflictividad hubo y todos estos conflictos están impulsados por las sociedades soberanas comuneras conclusión conclusión no sé si no sé si tengo la última diapositiva que es que me interesaba además voy a poner es que quiero quiero ver igual cuando he hecho la copia me abrí abrí quiero ver la última diapositiva por terminar un poco para que puedan leer bien conclusiones esto bien Navarra es el escenario importante de cuatro guerras durante finales del siglo XVIII hemos dicho principios de la XIX la guerra contra la convención la guerra de la independencia y la guerra realista bien esto estas secretas se soportan sobre el terreno los secretos se suministran sobre el terreno son la financiación inmediata que se llama una vez concluida las contiendas y sobre todo la primera guerra de la carrilista la hacienda está foral está como he dicho antes esquirmada y las municipales también y hay que hacer frente a la deuda y el recurso es que se toma en consideración es el recurso a los bienes comunales y es la medida adoptada ningún ayuntamiento se le pasó por la cabeza quitando un reparto equitativo entre la población para sufragar los gastos de la guerra no estaba dentro de sus planteamientos económicos sobre todo el planteamiento económico de las oligarquías locales que son las que controlan los ayuntamientos en consecuencia siguiendo el esquema puesto en práctica ya en otras guerras como la independencia los municipios enajenan parte de su patrimonio de propios y comunales no obstante y lo remarco la mayoría de los pueblos venden única y exclusivamente el goce de las hierbas y el agua es decir la propiedad de los pastos como garantía los ayuntamientos se reservan la carta de gracia de perpetuidad que les garantiza poder rescatarlas en cualquier momento se trata en definitiva de una forma de empeñar estos bienes no obstante la práctica jurídica no de que esta carta de gracia tiene un límite de 30 años siendo en muchos casos un impedimento para poder rescatar la corraliza así las razones que alegaron los propietarios para tomar esta actitud y rotular las tierras la pone de manifiesto por eso quería poner la diapositiva Rafael Aizpún que antes hemos nombrado en esta conferencia que antes he citado que pronunció en 1913 en el casino en el círculo conservador de Pamplona y decía Rafael Aizpún aquellas corralizas donde la propiedad está dividida en unas vendidas las hierbas y agua y reservado el dominio de la tierra en este caso entiendo que es conveniente más creo que es necesario la unificación de la propiedad razones que abonan este criterio las hay de principio de conveniencia económica y legal razón de principio es que la propiedad como instrumento encierra un dominio pleno de las cosas ese liberalismo la sacralización de la propiedad todo lo que sea dividir esa propiedad significa restricción del derecho mengua del derecho y de la institución misma padece es decir que la propiedad en sí es dominio pleno es el doctrinarismo más conservador es el liberalismo más conservador más doctrinario sin restringir ninguna clase sin restringir ninguna clase y a esto ha de tenderse siempre que sea posible pero además dice además la propiedad dividida trae consigo siempre o desorden cuando los distintos propietarios muestran vivo interés cada cual en su explotación o pérdida de riqueza cuando algunos de los propietarios se muestran negligentes es claro que cuando se hizo esta división de propiedad la explotación agrícola no tenía la vida próspera que tiene hoy es decir está diciendo con otras palabras os vamos a quitar el comunal porque la propiedad es sagrada en aras de qué de la racionalidad económica del liberalismo decimonónico de la modernidad y esto es en definitiva el asalto al comunal y la lucha social en Navarra durante el siglo XIX y buena parte del XX y como postre pues el declive de los pueblos emigración paro agrario lucha social en Navarra muchos muertos estas son sus consecuencias y con esto termino muchas gracias aplausos aplausos en Navarra en Navarra en Navarra